Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Ricardo Rocha, asesor inmobiliario en eXperia Realty España. Y mi misión es ayudarte a vender tu propiedad de manera rápida y al mejor precio posible. Permíteme contarte un poco sobre mí. Llevo sobre 25 años en el sector inmobiliario como promotor, promotor constructor y asesor inmobiliario. He ayudado a cientos de propietarios a encontrar el comprador ideal para comprar su propiedad. Estoy afiliado a eXperia Realty, una de las inmobiliarias de más rápido crecimiento a nivel mundial. En este canal encontrarás todo lo que necesitas saber para vender tu propiedad de la mejor manera posible. Desde consejos sobre cómo preparar tu casa para la venta, estrategias de marketing, análisis de mercado inmobiliario actual, etc. Mi enfoque se basa en tres pilares fundamentales. La transparencia, el profesionalismo y los resultados. Quiero que te sientas acompañado en cada paso del proceso de la venta, asegurándome de que tomes decisiones informadas y acertadas. Trabajar con eXperia Realty me permite ofrecer una plataforma tecnológica avanzada y una red global de agentes inmobiliarios, lo que maximiza la visibilidad de tu propiedad y acelera el proceso de venta. Si estás pensando en vender tu propiedad o simplemente quieres estar informado sobre el mercado inmobiliario, este es tu canal. No olvides suscribirte aquí abajo, activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y me puedes seguir en Instagram, arroba Ricardo Rocha Parga. Muchas gracias por acompañarme en esta aventura. Estoy realmente emocionado de compartir todo lo que conozco sobre el tema inmobiliario y ayudarte a alcanzar tus metas. Nos vemos en el próximo vídeo.